¿Qué pensarían si les dijera que un joven de 14 años, aparentemente normal, se convirtió en el protagonista de uno de los crímenes más escalofriantes de Bogotá? Un crimen tan perturbador que ha dejado a todo un país sin palabras. ¿Qué llevó a este adolescente a asesinar a su padre y a su hermana de 7 años? ¿Es simplemente un hecho de maldad o hay algo más profundo en juego? En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la mente de un joven que cruzó la línea entre la realidad y el horror. Les advertimos que lo que van a escuchar no será fácil de digerir. Este crimen no sucedió de la noche a la mañana y para entender cómo un adolescente pudo cometer un acto tan brutal, necesitamos conocer su entorno, por eso hemos llegado hasta la localidad de Suba, una de las más grandes de Bogotá, conocida por su dinamismo, pero también por sus problemas de conflictos. Doloroso, triste, claro, triste, sobre todo por la familia tanto del papá como de la mamá, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, es un poco doloroso. La verdad que quedamos asombrados con la incidencia. El padre, un militar, un hombre de orden y disciplina, pero lo que muchos no sabían es que al parecer detrás de esa rectitud y de esa disciplina de militar se gestaba un ambiente familiar delicado. El joven, que hasta entonces había sido descrito por sus vecinos como extrovertido, comenzó a mostrar signos de una profunda desconexión con la realidad. Según algunos vecinos del conjunto residencial Bosque de San Jorge, donde vivía la familia, aquí en Suba, las constantes peleas con su padre y la presión de ser hijo de un militar riguroso se convirtieron en una carga imposible de soportar. Estricto, de pronto el niño, de pronto, o sea, él quería ser como libre, como todos los jóvenes de hoy en día, y de pronto el papá no le permitía esas cosas. Yo también fui militar y con mis hijos, pues no fui, o sea, he sido estricto, pero yo no he oído un comportamiento de eso y yo creo que echarle la culpa a un militar sobre eso no sería el caso porque hay policías, cuántos policías y militares hay en este momento en cual también tienen hijos y no ha habido ese inconveniente, no sé. También, también puede ser una de las circunstancias la que llega a una persona al límite. No se sabe que tanta presión por parte familiar, el entorno, también mucha cosa llega a esos límites a las personas. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que nadie vio las señales de alerta? De pronto fue falta de los vecinos que de pronto no pudieron denunciar eso antes, de pronto cuando escucharon escándalo o algo. La tarde del crimen todo parecía normal en el apartamento de esta familia, pero algo cambió en la mente del joven, algo que lo llevó a tomar una decisión irreversible. Una riña familiar terminó en tragedia la noche del 29 de julio, cuando el joven atacó a su padre, quien probablemente nunca vio venir la agresión. Y no contento con esto, se dirigió hasta donde estaba su hermana de tan solo 7 años y cometió un acto aún más impensable. No, pues yo pienso que esa formación del niño, quién sabe qué lo llevaría a determinar ese caso de matar a su padre y a su hija. ¿Por qué lo hizo? Aún las autoridades no han dado una respuesta clara. Algunos vecinos hablan de una explosión de ira total, otros de una desconexión emocional. Yo principalmente tengo tres hijos. Yo les decía, a mí me cuentan tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque no solamente lo bueno, tiene que haber esa confianza, pero por haber esa confianza uno también se la tiene que brindar, que más que papás rígidos, autoritarios, tengan ellos esa, que sea uno casi que amigo con ellos también. Lo cierto es que, según testigos, el joven no mostró remordimiento cuando fue detenido por la policía. De hecho, lo confesó con una frialdad que dejó helados a los oficiales que lo retuvieron. Antiguamente los padres o los abuelos de uno eran más rígidos, pero como a nivel cultural, social, los hijos, los nietos, había un aguante más prolongado, más férreo. Tras su arresto, el sistema judicial colombiano se enfrenta a un reto mayúsculo, porque ¿cómo poder procesar a un menor por un crimen tan atroz que ha cometido si en Colombia el sistema protege a los menores? ¿Es justo tratar a este joven como un simple menor o debería pagar una condena más amplia debido a la magnitud de este crimen? En eso sí no estoy de acuerdo. La sociedad nos ha enseñado a que todo tiene que pasar y todo ha pasado en este país, de todo. Yo creo que la judicialización, o sea, el pelado tiene que ser desde los 13 años, porque ese actuar, ese actuar eso es de un adulto. Investigar, si ya son problemas mentales, debería hacer un trato diferente al de pronto un muchacho que lo hizo por otras circunstancias. Por otro lado, la decisión de no investigar a la madre ha sido igual que polémica. Según la fiscalía, no habían pruebas suficientes para implicarla, pero muchos se han preguntado si su rol como madre no la hacía tan bien, igual que responsable. Pues es muy terrible, pues no sabemos en dónde estamos fallando, si son las leyes o la justicia que no está actuando, o la educación que le estamos dando a los hijos, si somos muy estrictos o no somos estrictos, pienso yo. Hay cosas como muy inciertas, ¿no? Eso es algo que se presentó al interior del hogar, ¿no? Hay cosas como comentarios de vecinos o especulaciones de uno a nivel social, pero pues realmente que sepa uno realmente no se sabe. Es algo que está ahí en el interior del hogar. Este caso no es solo una tragedia familiar. Nos deja de enseñanza que existen muchas fallas en la sociedad como tal, que nos obliga además a preguntarnos si estamos preparados para poder prevenir la violencia juvenil en Colombia. Pues trágico, una cosa muy extrema, pero que pues cada vez se está viendo como más en esta sociedad, ¿no? No, no, y eso toca muchos corazones. Hoy en día hay muchos casos, la verdad, la verdad, uno como que va acumulando y dice, ¿por qué está el mundo así? Eso lo pone a uno como a pensar, en qué se falló como familia, qué pasó, en qué no nos dimos cuenta. Queremos conocer sus comentarios. ¿Creen que el sistema judicial colombiano necesita una reforma? ¿Y qué opinan que en este caso la justicia haya decidido no investigar a la madre del joven? Pues déjenos sus comentarios y suscríbanse aquí en nuestro canal de YouTube. ¿En qué le pasó? Habría que investigar a ella también porque puede suceder lo que está saliendo ahora con este señor Colminares, que aparentemente no era la mamá ni al hermano, entonces en algo estamos fallando en la justicia nuestra, en nuestro país. Lo que ha sucedido aquí en este conjunto, a mis espaldas, en Suba, es más que un crimen, un grito de ayuda que nadie escuchó. ¿En qué le pasó? Revivimos esas historias impactantes y buscamos entender el por qué. Yo creo que más bien lo que ha llegado y ha conllevado a toda esta cuestión de... Aquí en la juventud es tanta red social que se están metiendo donde no se tiene que meter. No sé en qué punto estamos fallando, si es la educación, empezando por la casa o el colegio, la universidad, no sé a dónde estamos fallando porque antes no sucedían esas tragedias tan terribles. Si este episodio los hizo reflexionar, los invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube en qué le pasó. Estamos aquí para descubrir las verdades más oscuras. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.